Amarillo Bueno mi gente, vamos a ver quién se gana este teléfono Uno de estos niños va a ser el afortunado Así que vamos a ver Amarillo Véngase, un aplauso para ella Para abajo Eso todo de ahí adelante, vamos para afuera Vamos, ¿Usted también o no? Sí, también, para usted también, vamos A ver, Amarillo Se quedó mamá Un aplauso para ella, vamos A ver Rojo Rojo Azul Rapidito, azul Rojo 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 Azul Se quedó Se quedó la niñita Se quedó la niñita Vamos, bebé, más puro para ella Listo A ver Rojo 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 Azul Azul Rojo Amarillo No me puede quedar, bebé, se está quedando Otra oportunidad Otra oportunidad y ya A ver, rojo Rojo Azul Azul Rojo Azul Se quedaron ellos Se quedaron ellos Un aplauso para ellos A ver, adelante, adelante, adelante En el azul En el azul En el azul A ver Rojo Rojo Azul Azul Rojo Rojo Eso Eso Ya está Vamos a ver Azul Azul Rojo Rojo Azul Se vuelve a quedar Y baila Rojo Rojo Las dos Las dos Las dos Sigan ahí que las dos perdieron Se repite Se repite No, la dinámica no Las dos perdieron Las dos se quedaron Vamos a ver Rojo Rojo Azul Azul Rojo Amarillo Rojo Amarillo Amarillo Rojo Rojo Azul Rojo Rojo Azul Azul Rojo Rojo Verde No, no hay verde No, no, no Está bien porque no hay verde No hay verde No hay verde Voy, voy, voy Rojo Azul Rojo Rapidito por favor Amarillo Amarillo Rojo 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 Azul Azul Rojo Amarillo Rojo Azul Rojo Azul Rojo Amarillo Azul Rojo Rojo Amarillo Rojo Amarillo Se Amarillo Se Quedó señorita Ganó Ella Un aplauso Bueno vecina Se ha ganado Este teléfono Esta mujer Tiene como mucha suerte Ponga la mano A ver Ponga la mano Listo Un aplauso Para ella Por favor ¿Está feliz? Sí Bueno pues Los niñitos Que no han ganado Y no han participado Una filita acá Por favor Listo vecina Lo puede llevar Todo suyo Vaya A la orden Vamos a ver En las redes sociales ¿Cuántos hay? No me brilla Edwin Carmendi El chico que cautiva Con dinámica Juegos y premios Por ganar La diversión asegurada ¿Qué puede faltar? Edwin Edwin El influencer sin par Tus seguidores felices Nunca dejan de ganar Retos divertidos Sonrisas Todos Un nombre brilla Edwin Carmendi El chico que cautiva Con dinámicas Juegos Y premios Por ganar La diversión asegurada Edwin Carmendi La risa no se calla Bueno mi gente Nos vemos en una próxima Adiós